Yo no me oigo, ¿eh? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Vasí? Disculpa. Han sido unos minutos muy tensos, de todas maneras. Estoy esperando una llamada muy importante. Pues, por favor, no te cortes. Pero lo voy a poner en modo avión, que le den por saco, ¿sabes? Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, que como veis es menos selectiva cada año, afortunadamente. Hay un descontrol casi absoluto de contenidos. Es acojonante, macho. De vez en cuando Juan va a puntear las intervenciones con un sabio CAG, siempre bien colocado. Hoy nos reúne aquí la presentación del libro, enhorabuena por tu fracaso, de Arturo González Campos. Y para hacer tal cosa posible, tenía muchas ganas de conocerles, me siento muy privilegiado de compartir hoy espacio con ellos. A Juan Gómez Jurado, como veis desconocedor de las mínimas leyes de etiqueta. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por acompañarnos. ¿Qué tal? Y Javier Cansado. Hola, ¿qué tal? Javier Cansado no requiere presentación y, por lo tanto, no lo presentaremos. Y, por supuesto, nos falta una cuarta persona, que está ahí seguramente muerta de nervios. Ahora trataremos de desnudarlo y exponerlo de la forma más incómoda posible, que es... Voy a decir bien unos apellidos, que es algo que últimamente no sucede siempre, tanto en prensa como sus mismos editores o incluso... El otro día le mandaron una carta a casa con los ejemplares justificativos del libro, era un paquetito, con diez copias, y ponía Arturo Fernández Campos. Muy bien. O sea, su propia editorial, y además eso lo mandan, porque compartimos editorial, los tres, y eso lo mandan la gente... Los tres, te refieres con Arturo. Con Arturo. Con todos vosotros, Alberto Sánchez Campos. ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Vamos! Espera, ahora hablas que estaba hablando yo. Entonces, los que mandan los ejemplares justificativos es la gente de derechos, es decir, la gente que maneja los contratos, pero no solo los contratos, sino el pago de los royalties. Con lo cual... Lo está pagando a otro, ¿no? Me hace... no te da que pensar un poco. Pero me ha hecho fuerte también eso, o sea, que nadie se sepa mi nombre me ha convertido en una persona que reacciona a cualquier nombre. Y... porque pienso que puedo ser yo, Esther, y yo reacciono por si acaso. ¿Te tranquiliza saber que eso solo sería un problema si el libro generara beneficios? Me tranquiliza muchísimo, porque es algo que no va a ocurrir. Entonces, sí, estoy muy tranquilo. Gracias, Arturo, por acompañarnos. No, gracias a vosotros, de verdad, ¿eh? Sois encantadores. Una nueva edición de Jóvenes Autores. Por primera vez en directo. Arturo, nos hemos leído el libro. Ya. ¿Podemos decir lo que ha ocurrido? ¿Podemos decir que no he conseguido que ninguno de los tres me diga qué le parece el libro hasta este momento? O sea, esto lo vais a vivir en directo. Yo no tengo ni idea de qué les parece el libro. Yo no tengo tan claro que te lo vayamos a decir, Arturo. Yo os iba a pedir que mintierais, la verdad. Juan tiene particulares ganas de explicarnos cómo ha sido el proceso desde nuestro lado, no desde el lado de Arturo, de gestación de este libro. Algunos lo habréis leído, otros seréis tal vez más afortunados. Y, en fin, una de las cosas que os encontraréis... O más listos. Cuando lo leáis, es que es un libro del destape, que llega 30 años tarde. Es un, prácticamente, un libro striptease. Sí. Es un libro de desnudez. Está en el landismo, ahí, sí, muy cerca. Y que, por tanto, no compartió en absoluto con nosotros, en absoluto. No es algo que digamos con rencor, lo decimos más bien con alivio. Pero lo cierto es que sabíamos que estaba escribiendo, eso es cierto. Él estaba recluido en su covacha, muy de cuando en cuando salías a oxigenarte, no demasiado. Nada, nada. Tres picachos y pa' casa era mi... Y no siempre con el mejor carácter, Arturo. ¿Es así, Juan? Qué cinco meses que nos dio. ¿Por qué? Ostras, macho. Era terrible. O sea, era como... No se me ocurre ninguna comparación que no sea increíblemente ofensiva. Así que no las voy a hacer. Pero... Qué raro. Estabas insoportable. Ya, sí. Completamente insoportable. Claro, es que tenéis que entender que Arturo de Natural es una persona de gran carácter. De... No, gran no. ¿Dulce? Eso, por ahí. Diría acomodaticio, a lo mejor sería la palabra. Sí, igual mejor que dulce. Quiero decir, es como el agua, él busca el camino más fácil siempre. Y... Que no siempre es el más corto, pero es el más fácil. Claro, pero es que de repente le habían dado de comer después de medianoche y se había vuelto, pues, un ser insoportable. Te habías, digamos, arrodrigao. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso, Arturo? Explícanoslo. Es que lo he pasado muy mal, de verdad, con el... Es que lo he pasado muy mal con el... O sea, lo primero que tengo que hacer es pediros perdón, porque es verdad. O sea, unos meses. Ya, tarde, claro. No, no, ya estoy viendo que estabais esperando este momento para vengaros. Yo no lo vi desagradable, Arturo. Yo no te vi desagradable. Te vi... ¿Imbécil? No, te vi vulnerable. Uf, mucho. Hoy, vulnerable. Sí, le vi vulnerable. Mucho. Como de nueva masculinidad. Y... Y lo entendí al leer el libro. Lo entendí al leer el libro. Porque es un acto que... Que solo puedes hacer la intimidad. Y de alguna manera sintiendo que por un instante, al menos mientras tecleas, que nadie mira, que nadie escucha, y que nadie va a mirar. Yo lo entendí de ese modo. Y que nadie lo va a leer. Pero... Pero a ver... Ahí no ha habido suertecilla. Ahí el fracaso es total. Tiene que haber una justificación. Porque cuando... O sea, si Rodrigo se encierra a editar una película... Sí. Y está un poquito más... Rodrigo. Fronterizo. Pues no pasa nada, porque luego llega el amor en su lugar y dices... Claro, claro, merecía la pena, pero... Mira, pues yo para contradecirte... Para contradecirte... Yo estaba... Estaba... En fin... Yo... La gente que... La gente que me sigue... Los gilipollas... Bueno... La gente que me sigue sabe que yo tengo una vida muy rica y hago muchas cosas, pero leer, por lo que sea, no me da tiempo, ¿no? Entonces estaba leyendo novelas a la vez, raro en mí, y me llegó el libro de Arturo. Entonces a partir de un momento las novelas que estaba leyendo y cogí el libro... Se llama... El abuelo por tu fracaso. Y entonces de pronto empieza a leerlo y algo de grosso modo, grosso modo, ¿eh? Y dice... Dice... Sobre la génesis del libro, que le pidieron un libro que fuera una especie... Que fueran listas de cosas, de películas, de libros y tal... Y dice... Pero claro, yo me negué a hacer un libro de listas. Dice... Aquí va la primera lista. Razones por las que no quiero hacer un libro de listas. Digo este que leerlo y aparte de las novelas... Y me puse a leer el libro de Arturo con fruición, sí, sí, sí. ¿Es verdad, Arturo, que te decidiste incluir tantas listas porque te dabas cuenta que al darle golpe de carro y ganar una línea, estabas aumentando páginas con menos número de palabras? Claro, al final es verdad que le va a meter rellenito, meter rellenito, cortas y pegas de internet. Las diez mejores villanos del cine. Corta, pega, pum. Y te lo acabo de colocar. Y así ha escrito el libro. Es un beso. Pero cuéntes muchísimo. Artemio. Arturo, te felicito. Artemio, te voy a llamar Artemio. Te felicito. Te felicito muchísimo. Te felicito muchísimo porque el... Con Arturo aciertan casi siempre, te aviso. Es que acierta. El lío es luego. El lío es a partir de Arturo. Pero quiere decir que el libro cunde muchísimo. Porque, por ejemplo, cuando menciona, Juan mencionaba así de pasada, escenas que te han gustado o que te han marcado de algún modo. Entonces, claro, tú lo puedes leer e ir a por otra. O leer esa escena e intentar recordarla tú. En mi caso, me ha costado muchísimo intentar recordarla. Pero de pronto, yo recuerdo que iba leyendo el libro a toda leche, llegaba a una lista y ahí se podía pasar horas. La lista porque no avanzaba. Por eso te voy a acordar de las situaciones de las que mencionabas. Pero, claro, luego cuando la recuerda, dice, ah, qué bien, qué listo. Qué tío. Qué escena, qué bien traída. Fijaos cómo es cada uno que Juan hace un... lee el libro diciendo, aquí ha metido relleno como escritor, como diciendo, esto yo no lo habría hecho. Y este se ha sacado de repente dos páginas que ojalá yo pudiera hacer lo mío en mis novelas. No, no, no. Y Javi lo que piensa es, ¿me ha compensado el dinero o no me ha compensado el dinero? Eso es, eso es. Claro. Y Rodrigo no tengo ni idea porque Rodrigo sigue mirando con esa expresión y... Yo he dicho cosas sensatísimas hasta el momento. Hasta. Que tú has esquivado de forma admirable. Déjame, por favor, felicitarte. Gracias. Pero hablábamos de este ejercicio de destape. Sí. Que es sin duda íntimo. No lo has esquivado, es que no me dejaban. Y que de... sí, porque hacen gracias todo el rato. Claro, porque hacen risa, sobre todo Juan. Juan lidera el apartado del humor. Y los demás seguimos por este, al mejor ritmo que podemos. Pero es cierto que es un trabajo de... Juan, aguanta un poquitín que enseguida va a estar al servicio, de verdad. Te hace forma, eh, Juan. Ya está Juan levantando la mano. ¿Qué se siente, Rodrigo, cuando tú estás intentando hilar algo y de repente Juan levanta la mano regular, no? A mí me resulta indiferente. Claro, ya. Eso es lo bueno que tienes. Digo que es un trabajo sin duda íntimo. Eso se percibe claramente. A veces incluso da la impresión de que te ves asaltado tú mismo por el pudor de hacer determinadas revelaciones o reflexiones y que decides ponerte orejeras y tirar adelante porque en tu covacha te lo puedes permitir. Y después ya veremos lo que suceda. Para entonces ya lo tirarás como una bomba de humo y saldrás corriendo y estarás en otra habitación. Exactamente. ¿Y qué estabas sintiendo, por lo tanto, cuando estabas revelando todas estas cosas? Porque da la impresión de que has levantado un tapón. No, no, claramente. Sí, 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 ha sido dos años de bajada al infierno y de decir, venga, y lo que tú dices, o sea, la... Dos años, dices. Dos años, sí. Va a estar dos años para eso, hombre. No te dejes. Pero no ha estado dos años, Juan. He estado dos años de verdad. Sí, no caigas en sus trampas. No te dejes el de romper. He estado dos años ahí drenando y escribiendo. Y yo escribía como chorro, o sea, yo de repente tenía cinco libros. Esto es lo que ha quedado, afortunadamente, para vosotros. Lo he resumido en uno. Pero yo tenía cinco libros de, venga, 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 pues no lo sé por qué. ¿Cinco libros sobre ti? Cinco libros sobre mí. Y digo, bueno, pues tengo el principio de lo que puede ser una pentalogía de cinco libros, una quintoa pleología. Digamos que no partes de la modestia cuando abordas esta obra definitiva. Bueno, voy a lo más grande. Esto, claro, me iba a decir otra cosa, pero ahora surge una pregunta indispensable. Quiero decir que estás... Pues has levantado la mano para no hacer esa pregunta y sustituirla por una indispensable. Claro, estás sentado aquí en este lugar que es tu casa, nuestra casa, donde haces un podcast con dos, bueno, uno aquí y otro en otro sitio, con gente que a lo mejor, pues es el... probablemente la institución más grande de la comedia en España de los últimos 30 años. Por edad, sí. Se ve bien, se ve bien. Un director... Pero solo por edad, ¿eh? Por edad, por edad. Un director de nivel internacional que ha dirigido a grandes estrellas de Hollywood. Por edad, también. Se refiere a Rodrigo, Rodrigo. Y el que, por circunstancias de la vida, es el escritor número uno en España y has decidido que de todos nosotros, el primero que necesitaba una autobiografía eras tú. Sí. A mí también me llamó la atención. Porque yo sé leer muy bien al público y digo... Digo, esto es lo que la gente a lo calladito está demandando. Ellos no lo sabían ni ellos, por eso me encerrí. Porque digo, verás qué sorpresa cuando saque yo el libro y la gente diga, claro que sí. Si es que tampoco iba a ser una... De hecho, tampoco es una autobiografía. O sea, yo que sé que es que me volví loco. Que es lo que de verdad que es lo que dice Rodrigo. O sea, que yo me puse, empecé a escribir, empecé a escribir y de repente yo sentía... Y por eso tampoco pudisteis leerlo antes de salir. Nadie lo pudo leer antes de salir. Acaba, por favor, alguna frase. Que... Entonces, ¿sabes? Oye, arteta. Sí. Arteta. ¿No te ha pasado nunca nada bueno en la vida? ¿Todos son lecciones desde el dolor? Todo, todo. Lecciones desde el dolor, todo. No, sí, me han pasado cosas buenas en la vida. Claro que me han pasado cosas buenas en la vida. Pero, ¿por qué no las has sacado? Vamos a empezar con una muerte, vamos a acabar con otra muerte y vamos a hacer un soundwits aquí. Y en medio voy metiendo listitas que copió corto pego de internet. Y esto es el libro. Y esto es básicamente el libro. Bueno, dice mucho yo para que veas que... Yo si empiezo fuerte y acabo fuerte, pues lo del medio lo vas a tener fácil. O sea, que el libro... Esa era mi pregunta antes. ¿Qué es el libro? El libro es la explicación, en principio, es la explicación al editor de por qué no voy a escribir eso que me pedía él, que era como las 101 películas o las 101 canciones que hay que escuchar antes de morir. Y la explicación, de repente, me mete en ese jaleo. O sea, intento explicarle al editor por qué los gustos son una cosa que conjugan contigo mismo y que no son transferibles, lo mismo que el amor, lo mismo que tal, y de repente empiezo a pensar, claro, ni la muerte, ni por qué te da mucha pena cuando se muere alguien que tú quieres, pero no te da mucha si se muere un señor que no conoces de nada. Y me empiezo a meter en este jaleo. O sea, que tu libro es un WhatsApp que se te fue de las manos. Eso es, es un escribiendo, se iba a llamar así, escribiendo, punto suspensivo, punto suspensivo. Es un escribiendo a 18,90. Sí, 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 es un cobrando. Efectivamente. ¡Qué genio! El libro, de todas maneras, está en las antípodas del libro encargado de un negro. Hay muchos libros de celebridades. Sabemos que no es tu caso, Arturo, no te pongas tenso. Pero bueno, que no es mi caso de celebridad. Que no es celebridad, ¿o qué quieres decir? Sí, claro. Si ahora tenemos que explicarlos... Sí, hay celebridades a las que les escriben en el libro, eso es así. Es obvio, y eso se percibe en todo. Se percibe en la prosa y en la sintaxis, y en que, en fin, hay una serie de confidencias a lo largo de varias grabaciones. Esto es, obviamente, está en las antípodas de eso. Es obvio. Porque no hay prosa, no hay sintaxis, o sea, es clarísimamente mío. No, no, no. Es un libro sorprendentemente bien escrito, Arturo. Toma. Sorprendentemente, toma. Eso es lo primero que nos hizo pensar que tal vez después de todo había un negro. Pero no, no es el caso. Y además nos consta. Sabemos que lo estás haciendo de esa manera. Y digamos que es la primera vez que te pones a escribir en serio. No es que el libro sea una sucesión de dolores y abres espacio para el humor constantemente. Pero hasta ahora tu terreno era claramente el de la parodia, juegos de palabras, papel fungible, lo más barato posible. Para que sirve un puñado, jaja, y qué gracioso, sí, sí. ¿Y cómo es remangarte? Pues lo cuento al principio del libro y Juan lo ha apuntado. Pero es que fue una anécdota que me marcó porque estaba en plena decisión de cómo escribo el libro. Y entonces hablé con un amigo y le dije, tío, estoy un poco nervioso porque creo que si enfoco el libro lo tengo que hacer de esta forma, que ya no me vale hacer por lo que he estado haciendo hasta ahora y tal. Y no que no me valga, sino que no me siento bien haciéndolo y que si me meto me tengo que meter y tal. Y este amigo me dijo, yo entiendo que estés muy nervioso por escribir un libro siendo amigo de Juan Gómez Jurado y de Rodrigo Cortés. Pero si te va mal, tío, piensa que siempre puedes volver a la comedia donde eres amigo de Javier Cansado, de Dani Rovira. Y entonces esto me dio la clave de decir, vale, o sea, esto es lo que soy yo, el señor que está en medio de todos los señores brillantes y lo voy a escribir como pueda para... y yo creo que de ahí viene todo, de decir, pues sabes que te digo que me siento muy guay siendo el señor que está en medio de todos estos señores brillantes, voy a escribir esto y a ver qué pasa. Y de verdad que es lo que tú has dicho, es lo que hice, lo escribí, lo lancé, miré para otro lado, me puse a cazar Pokémon y dije, bueno, a ver qué pasa con esto. Creo que con Arturo hay una contradicción que conocemos bien, que por un lado se hace notar lo menos posible, él adopta una posición lateral, rehuye el protagonismo, no da la guerra, no da guerra más allá de lo necesario y a la vez, cuando se te pregunta algo, y eso sucede, por ejemplo, en los dragones, en los Pregunta Leán, cuando te toca a ti, cada vez que tiene oportunidad de hablar de sí mismo, empieza a dar botecitos en la silla, empieza a entusiasmarse, empieza a hilar conceptos... Es otro, sí, sí. Y así es, lo que de verdad te genera entusiasmo eres tú, Arturo. Es que sí, yo me molo. Yo me molo a mí mismo, claro. Sí, sí. Pero hay algo de eso, hay algo que... No, no que te moles, pero hay algo que tú empiezas a contar algo... Mira la rodilla, mira la rodilla. Ya estás dando saltitos. Claro. Pero hay algo que te estimula algo también, la memoria, recuerdos, conexiones, eres además sentimental a tu manera, eres emocional, pero siempre por dentro, manifestando lo menos posible, pero todo eso se produce. Y te gusta mucho regresar al pasado y te gusta mucho encontrar los hitos que conformaron de alguna manera lo que eres ahora. Sí, sí, porque me lo paso bien, pero por el mismo motivo, porque me lo paso bien hablando de las cosas que me han... Que es uno de los principales motivos del libro, que me han hecho feliz en la vida, a lo largo de la vida, y cuando hablo de cosas hablo de eso, de los libros, de los discos, de lo que hablamos en Dragones. O sea, el sentido que tiene Dragones es que somos cuatro señores que nos encanta hablar de esas cosas porque son cosas que nos han hecho muy felices. Lo que pasa es que vosotros no dais saltitos porque sois personas de bien, y yo doy saltitos porque me emociono mucho cuando hablo de esas cosas. No tanto de mí, sino de mi relación con esas cosas. O sea, no es tanto yo, sino de la primera vez que escuché Jesucristo Superstar y lo que me pasó en la cabeza y qué estaba pasando alrededor en mi vida y quién era yo. Y cuando empecé a aprendérmelo de memoria. Entonces, todo eso me gusta, me divierte y es lo que he hecho en el libro, contar esas mierdas realmente. Realmente, sí. Hay como dos, como dos, como dos, hay como dos, como dos. Javi se oye, ¿eh? ¿Sí, se oye? Sí. Es que yo no me escucho. Hay como dos compartimentos. Hay uno que es una especie de historia cronológica de cómo accediste a montones de cosas y se te ve muy feliz. Y luego una serie continua de fracasos. Fracasos uno tras otro, ¿vale? Bim, pam, bim, pam. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Bueno, o sea, es la parte jocó, la parte feliz y la parte infeliz. Pero yo, de la parte infeliz, no sé si eres o muy soberbio o muy ingenuo, no lo tengo claro. Vale. Porque, digamos, le achacas todos los fracasos, se lo achacas al universo. O sea, como si el universo conspirara contra ti y te ha hecho ir por eso. O sea, tú no mencionas a nadie que te haya jugado, nunca a nadie. Y se desprende en el libro que te la han jugado continuamente bastantes personas, pero no mencionas nunca eso. No lo mencionas. Sí, pero porque todas las historias que cuento en el libro, esto es verdad, son heridas lamidas ya. O sea, son heridas curadas, son cosas cicatrizadas, son cosas que ya están. Las que puedan permanecer abiertas no están contadas. Y creo que no las voy a contar, porque desde ahí, desde la herida abierta, no creo que salga nada guay ni nada bonito y eso. Entonces, no sé si te pasa a ti, Javi, pero cuando ya han pasado las cosas y has marcado las distancias, relativizas mucho quién era el malo, quién era el bueno, por qué pasó. Pues a lo mejor tenía sus motivos. Sí, la mirada se edulcora mucho, sí, es verdad. Entonces, no es una cuestión de que yo me haya puesto en plan Heidi a decir, no, pero no voy a decir que esta persona... No, es que realmente, cuando las heridas ya se han curado y se han cerrado, dices, pues también le pillarían mala época a esa persona. Y a lo mejor lo hizo por esto y no lo sé. Y a lo mejor soy así de ingenuo y de simplón. Hoy que nos hemos quitado la careta por primera vez, como queda claro el que el programa lo está dirigiendo por fin el director del programa. Por fin el que dirige el programa siempre lo está dirigiendo de verdad. Y nos hemos quitado la careta de... Salido de las sombras. De que tú no eres tan tonto como pareces o te haces... Es que es veneno, Juan. Es que es veneno. Javi. Es veneno. No, él lo estaba... Lanza veneno. Eso es veneno. No, lo estaba diciendo bien y has metido... Y lo subrayado. Y lo subrayado. Sí, has puesto una luz. No, he subrayado el veneno. No he subrayado nada. Javi, estaba muy bonito, Javi. No, era veneno. Y ha sido a la faltada. Que le conozco, es ponzoñoso. Te ha dado miedo que no se atendiera. La rabia que me da que en este libro no hablo ni de Juan, ni de Rodrigo, ni de Tissi. Y ahí es donde estaba el dinero. Que es la peor persona que he conocido en mi vida. Otra carita que nos quitamos hoy. Lo que de verdad es punky hoy en día y es lo que tú haces durante todo el libro... ¿Periodismo? Sí, creo que sí. Yo tengo un carne de prensa que me lo he traído hoy. Enséñalo, Juan, que yo lo he visto. Sí, porque esto ya era programa, pregunta incisiva de... Pero si no enseñas la foto, no es lo mismo, Juan. Claro, pero es que la foto no se va a ver en la cámara. No, es que no se va a ver. Ya la subiremos a... Con que busquéis foto, Juan Gómez Jurado Joven, tenéis algo muy parecido a lo que está aquí. Y disfrutad. Juan Gómez Jurado Gordo es lo que hay que buscar en Google Imágenes. Con que pongas joven ya sale gordo, como yo. Lo que es punky de verdad hoy en día es encontrar solo lo bueno en las cosas. ¿Qué es lo que haces tú a lo largo del libro? No sé si es lo punky o no lo punky. Es lo que yo intento porque estoy muy harto de gente enfadada. Es esa pasión que te hace dar botecitos. Sí, y yo creo que el odio es como... Creo que lo pongo porque la frase me quedó bien. Que el odio es como la purpurina, que si estás en mitad de la fiesta, pues te lo pasas guay, pero luego te pringa durante un montón de días y tienes que estar quitándotelo con ducha y tal. O sea, te da una satisfacción muy inmediata. Eso no ha pasado nunca. Muy buena metáfora, ¿eh? Está bien, ¿no? Eso no existe. Eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca. Es que el libro tiene frasecitas, ¿eh? El libro tiene frasecitas. No vas a una fiesta y te echan purpurina. Eso no ocurre nunca. Eso no ha ocurrido jamás. El odio es como la purpurina. El odio no es nada. En mitad de una fiesta te te echan purpurina. Javi, que lo estoy explicando, que es muy buena. Ya ves que odio y purpurina. Es que vas a una fiesta y es como si te echan purpurina. ¿En qué fiesta? A ver. ¿Dónde te echan purpurina? Javi, que tú seas un triste, lo quiere decir. Él va a unas fiestas que no nos interesan a nosotros. Pero vamos a ver, ¿qué hablamos? ¿Estamos dando una oscura? ¿Una oscura o qué? Unos viernes muy oscuritos, Javi. De todas formas, hay que dejar una cosa muy clara. Los 90 se le hicieron muy largos. Sí. Se utilizan más de 75.000 kilos de purpurina al año. ¿En dónde? ¿En dónde? En el mundo, en el planeta Tierra. ¿75.000 kilos? Pero eso no es panto en el mundo. ¿Tú sabes un poco qué pesa la purpurina? En toneladas. No sé lo que pesa la purpurina. ¿Cuántas toneladas? 75 toneladas de purpurina. ¿Pero por qué sabes eso? No lo sabe. Lo dice. Lo dice, ¿no? Lo dice. Lo buscáis. Y en este purpurina de colores, pues todo igual. La purpurina son microplásticos. No se va nunca. Así que ahora estamos respirando purpurina. ¿En este momento? En este momento estamos respirando. Purpurina de muertos, tal vez. Purpurina que no se va a ir nunca. O sea, no uséis purpurina jamás. Para mí eso es como el odio. Igual. Pues yo prefiero odiar. Os recuerdo que es la presentación de mi libro que veo que os engancháis con cualquier mierda que sale, ¿vale? Os recuerdo que, ¿vale? Es pauloviano esto. El odio, la purpurina, es que es perfecto. Es muy guay. Cuando estás en una fiesta, te echan la purpurina y tú dices... Y luego, tres días después, te acuerdas y dices... ¿Dónde te echan una fiesta? ¿Dónde te echan purpurina en una fiesta, tío? Es que es impresionante. Está pillando. La croqueta en la playa, Javi. Te pongo otro ejemplo mejor. La croqueta en la playa. Tú estás en la playa. Barbacoa, por ejemplo. ¿Vale? Ahí hay alegría. Ahí... Que está prohibido hacer una croqueta en la playa. Vaya anécdota. La fruta de la sangría. Te ha comido la fruta. Falsario. Se te ha ido de las manos, ¿vale? El chiringuito. Conoces a Paco, el del chiringuito. Te ha puesto tres o cuatro. Y de repente, vamos a hacer la croqueta, vamos a hacer la croqueta. En ese momento, es muy guay hacer la croqueta. Pero con la tirada de tierra. Cinco días después... ¿Dónde está...? Se utilizan 150.000 kilos de arena de playa que se van por sumideros de gente que ha hecho la croqueta. Creo que es este el dato, ¿no? Estoy buscando la cantidad de purpurina que se usa al año en el mundo. Juan, que estamos en lo de mi libro. Tú sigue. Échale unos 75.000 kilos. ¿Tú por qué tienes acento como manchego? Porque mi madre era manchega. De Valdaracete. De Valdaracete. ¿Pero viviste ahí? Porque por homo sí... No, hombre, pero tú llegas a una casa donde la gente tiene expresiones o un acento y se te pega. Claro, pero cuando me dices, yo he sido doblador, yo he sido... Y imposible, con un acento manchego. No, hombre, pero lo esfuerzo, lo esfuerzo del... ¿Pones S? Puedo hacer las S, puedo hacer... Hago muy bien el gallego, por ejemplo. Sabéis que tengo un don para todo, prácticamente todo lo que se hace. El gallego lo clavas. El gallego lo bordo. Hago el piedraíta, que es el único que me sale, el único gallego que se hace. Le he enseñado yo. Debe hacer acentos. Sí, pero es verdad. Mira, voy a decirme lo que dice antes. Supongo que hay expresiones que se te pegan o maneras de hablar. El libro, de verdad, está trufado de fracasos, por supuesto. Continuamente, papapá. Literarios. Pero fracasos. Sin tácticos. Yo no, de todos. O sea, fracasa desde que empieza hasta que termina. Nacivos, estructurales. En eso no miento. Hay incluso problemas de encuaderno. La contación es de aquí de mi primo, ¿eh? Yo le he dado por ahí. Yo digo fracasos vitales. Fracasos literarios de arriba abajo. Efectivamente. Gracias, Javi. Pero, efectivamente, si atribuírtelos a ti o al universo, que no estamos a ti, a la gente que te rodea o al universo, ¿vale? Eso. Pero es que hay uno, me he quedado de acordar, uno que te lo atribuyes a ti directamente. ¿Vale? ¿Se puede contar alguna cosa? Yo creo que sí, ¿no? Es una anécdota maravillosa. Yo qué sé. Una anécdota maravillosa. Es una persona, es para quererle, ¿eh? Es para quererle, para quererle. Le encarga a sus amigos que compre entradas para el estreno de la película, ¿vale? Y entonces, él, como es así, dice, pues, si son total 24, pues compro 24. Y él no se había contado, ¿vale? Entonces, no tiene entrada para sí mismo. Pues eres muy tonto, claro. Es que es así, ahí no hay universo ni nada. No, no. Es que el universo, yo al universo no lo estoy metiendo en ningún lado. Javi, estás tú obsesionado con el universo. No, pero un poco sí, porque es todo despertar ante la maldad humana. Sí, eso sí. Y claro, Javi, yo pensamos, pues es que eres tonto tú. ¿Qué eres tú? Qué maldad ni qué maldad. No, mi tontería es, efectivamente, no apuntar mi nombre en esa lista y comprar 24 entradas en vez de 25. Y el contacto con la maldad humana es cuando veo la reacción de la gente que lo que hace es decir, pues yo tengo mi entrada, yo voy para adentro. Pero la tontería es, la tontería es no tenerla, ser suficientemente espabilado. Me decían, anda, solo compré 23, tomar. Solo compré 23. Me di cuenta cuando repartí todas. En la última, o sea, como en una peli de Rosalini. Yo me puse en la puerta y según iban pasando los amigos, pues tú cuántas, cuatro, tú cuántas, dos, tal, tal, tal. Y de repente dije, la mía. Al final. Y ahí caí, ahí caí de claro, es que yo no me he puesto en él. Cuando quedaban, por ejemplo, seis, ¿no te dabas cuenta de que te quedaban seis entradas? No, no, porque yo... Pero es como eres tonto. Que sí. Y con seis todavía. Pero cuando quedaban dos, dos, que no hay duda, quedan dos. Tampoco. Tampoco. O sea, fue de repente, fue así. Pero llevo en la camiseta lo que Rodrigo Ortiz me recordó en el momento que yo le dije, es que estoy muy nervioso porque va a salir este libro y este libro tal y con este libro no sé qué. Y con su afán siempre de ser un coacher, de animarnos y de que el alma se nos alborote y tirarnos para adelante, lo que me dijo, mirándome muy seriamente, fue, a ti lo que te pasa es que eres tonto. Esta es la frase más bonita que me ha dicho Rodrigo creo que nunca, imaginaos cómo es el resto. Y sin embargo, me valía porque digo, es que creo que esta es la que tengo que llevar ya, pero permanentemente. Esta me define, ¿no? Es consciente de que en realidad nos desconcierta muchísimo, porque sabemos que eres una persona muy inteligente, con una cultura apabullante. O sea, una memoria que flipoteas. Es cierto. Tiene una memoria, se acuerda, te ve y sabe cómo era el vestido ese día. Muchas veces estoy hablando con él y digo, bueno, sí, ¿cómo se llamaba la peli esa de Rod Steger? Mira, lo vamos a hacer en directo. Esa peli de Rod Steger protagonizada por Humphrey Bogart. La de Rod Steger protagonizada por Humphrey Bogart. Pues no sale. No existe eso. Es que no hay que hacer eso. Eso no existe. Claro. Claro, Juan. De ordinario me hubiera dicho, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama aquí en España dejar de un informe? ¿Y creéis que la vida es una serie y no? Ah, más dura será la caída. ¿Ves cómo lo hace? Vale, hombre, pero ya, pero no hagas eso, Juan. Da igual. Que ya ha quedado claro que soy tonto, no hagamos de este tipo, Juan. Lo sorpre... No, 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 pero es lo sorprendente es lo contrario. Como una persona con tanta inteligencia, un tanto mirado hacia adelante, porque es un tío súper innovador y capaz de crear cosas... No como eres tan idiota. ¿Es que no sé si la broma o qué? O sea, no, no. Que no sea Juan, no le pillo. No sé si te está ensanzando o... Yo tampoco le pillo. Yo es que he dejado de prestar atento. Pero llevo así como siete años, le miro fijo y luego yo digo, muy bien, Juan, y sigo a otras cosas y ya está. Pero que no, o sea, eres consciente de que no casa, o sea, que es que ese grado de despiste máximo es como esas piernas, no son de ese cuerpo. Vale, pero yo... No son de este mundo. Exactamente. No deberían ser legales. Es lo que estás queriendo decir. No, lo que pasa es que... ¿A todos os parece bien enseñar piel donde no toca? Todavía hay un sector que al menos lleva pantalones largos. Tú eres el centro de atención. Sí. Y es la razón por la que todos estamos aquí. Pero yo tengo que vender libros y sé qué es lo que hay que hacer. Está el maestro, el maestro está ahí. Tengo muy claro que por el contenido ese libro no se va a vender. Yo no digo nada. Claro, tú estás ya preparando, ¿no? Para... Claro, está en pre-campaña. Te puedo hacer una pregunta, Arturo. Sí. Es posible que hayas querido hacer también. He de decir que he hecho de menos más ilustraciones tuyas. Mucha gente... Lo digo completamente en serio. Mucha gente no sabe que este es su verdadero nivel con el dibujo, el de la portada. Sí, sí. Pero lejos de avergonzarte, eres absolutamente fecundo. Y tienes la casa, incluso las de los demás, llenas de post-its. Sí. De recreaciones de lo que tú consideras que es la cultura popular basada al mundo del pincel. Espera, espera. De lo que ahora mismo todavía no está teniendo el respaldo social, pero dentro de unos años pues... Sí, ¿no? Si ahora venden calendarios de Artis Muti y de cosas. Yo creo que puedes... Pero se echa en falta. La exposición permanente del MoMA, por ejemplo... Creo que debería haber más, Arturo. En serio que no deberían. Sí, es que me hacen mucha gracia estos mierdas. Es que al final no los puedo... De verdad, es que al final no me puedo enfadar con ellos. Pero al margen de las ilustraciones magníficas... Y de hecho hemos reconocido todos al menos un 80% de las cosas que tratas de recrear. No, pero se ha esforzado, ¿eh? O sea, se ha esforzado para que fueran reconocibles. Sí, sí. Hay como... ¿No te parece que en la portada es demasiado comercial? Sí, es lo primero que he buscado. Digo que... Por eso dije, voy a meter mis dibujos. De todas maneras, he acabado en alto porque no había acabado la frase. Claro, ya, ya, ya. Vale. ¿Qué se siente, Rodrigo? Una gran satisfacción, Juan. Gracias por preguntar. ¿Has planteado de alguna manera el libro, además de como un abrelatas de corazones, como un juego, una especie de librojuego que propone sus propios microjuegos, incluido el de invertir el libro para que los demás te miren mal en el transporte público? Eso es. ¿Cuándo decidiste que ibas a hacer todo eso? Eso fue prácticamente desde el principio, porque una de las cosas que yo tenía clara es que, porque yo era un niño raro, lo que tú dices, Juan, con una capacidad de atención a cosas que el resto de la gente no le interesaba en nada, y sin embargo, una incapacidad completa para lo que interesaba a la mayoría, es decir, un raro o lo que sea, o un idiota, como yo no jugaba, yo no jugaba al fútbol, yo no jugaba a policías y ladrones, yo no jugaba a nada, lo que eran los juguetes, mis juguetes eran los libros. Entonces, esa idea... Es como si se hubiera tragado a Juan, ¿verdad? No, pero es verdad. Esa idea es la que hace que yo quisiera convertir el libro en un juguete, porque para mí los libros han sido con lo único que yo he jugado, y por eso hago todo eso de los juegos y de tal, porque me divertía mucho cuando en un libro de repente tenías que leer algo, o de repente aparecían unas frases en latín y tenías que intentar saber qué estaban diciendo, me divertía muchísimo todo eso. Venga, ya, ya, que sí, de verdad. No, no. Mira, esto es, tengo siete años y a ver qué dice esto en latín. Que sí, que yo lo hice, no con siete años, pero yo lo hice, por ejemplo, con el nombre de la rosa, que venían un montón de cosas en latín, pues yo me buscaba la vida para intentar traducir lo que decían y eso, y yo que sé, me lo pasaba bien. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Pues al final le acababa preguntando al profesor de latín, claro. Claro. O sea, intentaba traducirlo yo primero. Eso no es buscarse, eso es pasarle el marrón a otro. Claro. O sea, intentaba yo saber más o menos. Eso es lo que haces tú ahora. Arturo, vamos a ver. Yo pensaba, yo creo que quiere decir esto. Me buscaba la vida. Y luego... Me buscaba la vida para que me lo hicieran. Lo intentaba buscar en el libro de latín, con el visionario de latín. Y a los cinco minutos decía, venga, venga, venga. Esto es como el dragones en el que hablábamos de Arturo Campos, el ingeniero mexicano que salvó a toda la gente del Apolo 13. Y él se encerró en una hora y al cabo de una hora salió con unos cálculos. Y dice, dijo Rodrigo, ¿ves? Por esto sé que no es el Arturo Campos el nuestro. Porque Arturo Campos el nuestro se hubiera metido en el despacho y al cabo de una hora hubiera salido gritando, esto que me lo haga otro. Pues el profe de latín me solucionó. Si yo te digo Fortis Fortuna Ayubat, nada, ¿no? ¿Eh? De todas maneras, perdonadme. Es que ese hombre murió ya, Juan, no te puedo ayudar. Lo de Humberto Eco, poner todos esos latinajos sin traducir, eso es de sobrado, eso es de pesado. No se puede hacer eso. Yo quería haber puesto... Y eso es como cuando la gente pone citas en sus libros, los ponen francés y en alemán sin traducir, para dejar claro que él sabe francés y alemán. Y es verdad lo que dices en el libro El nombre de la rosa. ¿Humberto Eco hizo eso? ¿Lo hizo árido, árido, árido para quitar a los... En las apostillas lo contaba, que las cien primeras páginas del libro eran... Áridas hasta más... Decididamente pesadas, porque él lo que quería era como premiar a los que se hubieran comido. Pues lo has clavado. Un otro sobradito. Humberto Eco... Teniendo en cuenta que tiene como 120, yo creo que... Se murió siendo un fantasma, porque fue un fantasma toda su puta vida. Vamos a darle a Humberto Eco duro. Yo cuando... Yo... Vamos a faltar a Humberto Eco. Ya está bien de Humberto Eco. Sí, está bien de Humberto Eco. Cuando Humberto Eco hace la... Ya está bien de la burbuja de Humberto Eco, ¿no? Cuando Humberto Eco hace esa grubela. Lo que le pasa es lo siguiente, ya te lo digo yo. Cuando Humberto Eco se pone a escribir ficción por primera vez en su vida. Humberto, 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 Humberto. No tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Humberto González Eco. Las primeras cien páginas no le salen. Pero ya lleva cien páginas, dice... O sea, que es una justificación a posteriori. Pero yo puedo decir que mi libro es una mierda a posteriori. Escucha, el nombre de la rosa es la puta hostia. Pero lo hice así a posta para premiar a los que además de eso se lo leyeran. Sí, sí, sí. Comprados, enhorabuena por mi fracaso. Un libro que he hecho... Para premiar. Espera, 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 para, para, para. ¿Tú lo llamas enhorabuena por mi fracaso o lo llamas? Cambia el título cuando lo dices tú. Es que es mío. ¿Tú crees que hay que declinar los títulos de los libros? No puede ser. Pero está bien. ¿Nosotros no leís mi fracaso? Enhorabuena por mi fracaso. Enhorabuena por su fracaso. Por vuestro fracaso. Por cuando lo leo yo. Humberto Eco dice el nombre de mi rosa. Es así. Que por cierto es un novelón, ¿eh? Que no nos estamos metiendo con lo bueno escritor que era Humberto Eco. Habíamos cerrado eso ya, Juan. Pero ahora... Yo te veo como Hitler ahora mismo. Bueno, claro, claro. Venga. No lo desarrolles. No lo desarrolles. Déjalo ahí. Ya está. Compárame con todos los grandes, Juan. Dí que sí. Lo voy a explicar porque... Vamos. Yo lo dejaba aquí. Oye, Stalin. Y lo sacaba como tuit. No, pero... No, pero... Arturo, yo te veo como Hitler. No, no, no. Pero hay que romper... Porque hay que romper una lanza a favor de Hitler. Claro, es que siempre se hiciste en los defectos. Pero claro que sí, Juan. Claro, es verdad. Vamos a romper una lanza en favor de Hitler. Porque la gente decía... Lo que no le hemos concedido a Humberto Eco, vamos a concedérselo a Hitler. La gente decía, Hitler, devuelve mal el saludo nazi. Porque era Heil Hitler. Y Hitler lo hacía así, solo. No hacía falta más. ¿Por qué? Porque se lo hacían a él. Yo mismo que decía... En la película de Lubitz. Heil myself. Heil myself. Entonces, tú eres igual, ¿no? O sea, eres la única persona para que el título cambie, ¿no? Yo... A todo esto es un proceso... Me estáis ayudando tanto, de verdad. Y es que además, es para llegar al lugar de donde partíamos. Claro, de donde ya habíamos partido, ¿eh? En mi cabeza funcionaba. De verdad, eres el rey de la rotonda, Juan. De verdad. Es magnífico. Pues es un momento excelente para pasarle el micrófono y con él la responsabilidad... Pero lo hay. A nuestro amable y atentísimo público. Hay un micrófono por ahí, sí. Pero a lo mejor nadie quiere hacer... No, casi seguro que sí. Yo creo que casi sí. Yo creo que a lo mejor no. Eso sí. Las preguntas, por favor, Arturo, solo, ¿eh? Nadie quiere hacer una pregunta. Yo elijo el primero. Mi sobrino Felipe creo que estaba en el auditorio. Es que sería... Está ahí, mira, míralo. Mi sobrino Felipe, mira, es caricaturista. O sea, que tenéis la misma profesión. Es verdad, nos identificamos. Vale, están yendo hacia mi sobrino Felipe. Felipe, adelante. Ha estudiado en Harvard, dice. Joder. Eso no existe. Hola. Hola, sobrino Felipe. No, quería que... Si me podías contar alguna anécdota que escribes en el libro, como un preview, algo... Algo que aún no haya salido, no sé. Si nos des un cat. De algo que cuento en el libro que... No se ha entendido a nadie. Y tu aclaración tampoco la he entendido. Has empezado la frase diciendo no. Eso está a pena. No, sí. Y luego, ¿qué has dicho? Felipe. Que nos hagas un sneak peek de una historieta que tienes en el libro. Felipe, ¿te ha escrito Juan la pregunta? Bárbara. Se ha agotado. Juan se está riendo mucho, pero vamos a presentar su libro a nosotros. Así que lo que siembres lo vas a recoger. Llegará un momento que... ¿Sabes cuál es la diferencia, Javi? Que yo os voy a pagar. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Qué daño! Gran pregunta, Felipe. No vas a hacer un sneak nada, ¿no? ¿Puedo hacer? Decidme una anécdota de las que cuento. La del coche, Arturo. ¿La del coche? La del coche. No sé cuál es la del coche, pero será una que involucra a Juan. Por supuesto. ¡Hombre! 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 Por supuesto. Y además, no digo que es Juan y ahora estamos desvelando que es Juan, porque creo que en el libro no digo que eres tú, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí lo digo. La última frase es... ¡Pero, Juan! Ah, me... Bueno, pero no, pero hay que deducir mucho, hostia. Mira qué le dices. Que Juan es que es un nombre, es que Juan es un nombre que es dificilísimo encontrar en nuestra sociedad, en nuestro momento histórico actual, es muy difícil que encontrara una persona que se llame Juan. Y que diga, ¡Pero, Juan! ¡Pero, Juan! Eso es súper complicado. Y estáis hablando de una película de Brian de Palma, recuerdo, ¿no? Estáis hablando de... Hablando de John Landis. De John Landis. Ah, John Landis, sí, sí. De John Landis. Y la cuento para explicar, no solamente como soy yo, sino como somos. O sea, y aquí os meto a los cuatro, porque acabo de hablar de los cuatro, de que yo acabé mi vida rodeado de gente, que la cabeza le va como le va, y efectivamente, Juan y yo llegábamos a Tocha, Juan se tenía que coger un tren, para esas cosas que hace él de firmar libros buenos. Sería una ave, una ave, sería una ave, una ave, en primera. Iba en primera, con comida, ¿eh? En primera. Con comida, ¿eh? Y todo, además, en el silencio, el lagón del silencio y todos los asientos para él. De las que te preguntan, ¿quieres humo? Oye, no hay que ser un gilipollas. ¿Qué tipo de vida crees que tienes y vida interior crees que tienes para merecer el vagón del silencio? Para considerar que todo el mundo alrededor debe estar callado para no perturbar el flujo natural de tus pensamientos. Pero no perturbar, a lo mejor lo que quieres es quedarte frito, y entonces vas a tener al lado gente que está hablando, ya estoy en el tren, dos horas quedan, y se lo va contando. Y no crees que la gente del vagón del silencio es como particularmente desagradable y que se reúna... Sabéis que Arturo solo coge el vagón del silencio, ¿no? Yo también. Claro, no, no, por eso, insisto, insisto. Pero porque yo tengo muchísima vida interior. Yo también. Claro. Yo tengo de hecho dos asientos siempre. No nos gustaría desviarte de todas maneras de tu sneak. Estábamos ahí en la puerta de... O sea, yo aparco en Atocha, en donde está, para la gente de Madrid, donde está la terraza del Brillante, ahí solo lo puedes dejar en doble fila porque siempre está pillado. Y Juan y yo nos quedamos ahí dentro, hablando dentro del coche. 45 minutos. Hablando 45 minutos sobre John Landis. ¿Por qué? Pues porque somos Juan y yo y somos así y somos muy pesados. y ahí estábamos. Yo pensaba, no pasa nada, estoy en doble fila, pero estoy dentro. Pero escucha aquí la premisa. Vamos a ver, Juan iba a coger un tren. Un tren. Iba con tiempo. Iba con mucho tiempo. Porque yo le dije, te recojo pronto y hablamos de John Landis. Ah, esa parte faltaba. Que tenemos pendiente lo de John Landis, Juan. Eso es. Nada, pasó, pasó espontáneo. Pasó, pasó, brotó, brotó y te pones, pues eso, una película, gran un juego a todo ritmo y ahora tal y bueno, y acabamos haciendo un todo poderoso de John Landis, de hecho. Y de repente, pues, llaman a la ventanilla del coche y es la policía que lleva usted aquí un montón de tiempo para... Sospechando. Digo, no, perdóneme, perdóneme, yo cojo y muevo el coche, no se preocupe. No ha mencionado usted todavía el nombre, el lobo americano del hombre. Mi compañero está muy preocupado. Es que el video que dice Thriller y va a tener Juan que coger el tren y todavía no lo han nombrado. Y entonces le digo, no, no se preocupe que yo muevo el coche y tal. Dice, no, no, es que llevaba usted tanto tiempo aquí, por lo que sea, cerca de una estación de tren, un coche parado dos horas con dos señores sospechosos dentro. Hemos mirado y usted no tiene el seguro del coche pagado. Yo lo ignoraba que no tenía el seguro del coche pagado. Ignorabas que había que pagarlo, seguramente. Ignorabas que el dinero se intercambia por bienes y servicios. Me enseña los papeles del coche. No estaban los papeles en el coche, estaban en un sitio hipnoto. En otro coche. Eso sí, te estarían, coño. Pues de repente, John Landis, ¿cuánto me costó John Landis? Echando cuentas, eran 3.195. Aproximadamente, esto es lo que... ¿Y es un purpurino de cuánto sería? Y este es el Snit Criss de... Ha sido una pregunta magnífica. Ha sido una pregunta excelente, de verdad. ¿Quién tiene alguna pregunta más escrita por Juan? ¿Quién más quiere que le hagamos bullying? Una mano allí. Mira, hay un señor ahí. Off topic. Bueno, lo primero, enhorabuena. Gracias. Y yo sí te voy a dar un... Esto sí va a ser una pequeña batalla, no sé si la guerra, pero ¿cómo te sientes que he parado de leer este libro a 50 páginas? ¿Rey Blanco? Para leer tu libro, ¿cómo te sientes? Dios, anatema, vamos. Y ahora, ¿qué? Esa se la he escrito yo. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, Polito, de color de...? ¿Pollito le ha llamado Pollito? Polito, Polito. Polito Pastel, yo le llamaría. ¿Polito Pastel, cómo te llamas? ¿Cómo? John Landis, claro. Si quieres vacile, quieres ahí vacile, claro. ¿Rey Blanco lo has pagado, no? Pues ya está. Joder, madre mía, vaya gentuza, colega. No ha habido en toda la charla un buen sentimiento. No, no, no ha habido. Ni por parte de ellos, ni por nosotros. Se han quedado todos dentro del libro. Joder, macho. No ha habido cara para presentar un libro tan bonito y tan tierno y tan así. Yo lo he intentado, Arturo. Y la crueldad, ¿eh? He tratado que llevamos a ella, pero no ha sido posible. De verdad, no sé. Bueno, yo no sé. Bueno, tú eres el director, claro. Sí, es verdad. Es que me siento fatal. ¿Alguna otra pregunta, reclamación, queja, comentario, sugerencia, incluso? Ahí hay otra persona que levanta la mano. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no hagas daño, ¿eh? Yo es que tenía la duda de que en la parte de esa del coche justo después mencionas que te vas por la Cuesta Moyano con Steelcase y de... Espera, que van a haber un problema de lógica interna. Van a descubrir que esa historia tiene grietas, ya verán. No, estoy en Atocha. ¿Tienes Twitter? Te quedas sin coche, ¿no? Tú botas mucho en filmación. Dejo el coche porque se lo lleva la grúa. Es que se llevó la grúa, le quitó el coche, se fue el coche que necesitaba porque tenías un viaje al día siguiente y él acabó en un Starbucks tomándose una manzanilla. De perdidos al río. Con cara de he perdido 3.195 euros. Claro, claro, claro. Pero ¿no te parece que la última etapa de John Landis es un poco menos...? Por la Cuesta Moyano, dijiste que ibas escuchando Steelcase y After All These Years y yo... A mí tampoco me cuadra. A mí se me parece... ¿Por qué? A mí se me parece muy escueto porque Steelcase y After All These Years no es una canción especialmente larga y La Cuesta Moyano sí que se hace muy larga a pie. Claro. ¿Sabe de todo? Porque desde el ángulo en que tú lo cuentas es que la subiste, no la bajaste y eso es el doble de largo. O sea, ¿te parecería mejor...? Es acojonante, macho. ¿Te parecería mejor que subiera puesto este Way to Heaven? Veo que este libro os ha tocado en sitios muy... muy bonitos. Muchísimas gracias. ¿Tú eres consciente, amigo espectador y oyente, de que eres algo así como el epítome de lo que va mal en nuestra sociedad? ¿Te das cuenta de que representas todo aquello que no funciona? En lugar de quedarte con lo bonito de la anécdota, has sido al detalle para hacer daño. Eres el pangolín de la actualidad, o sea... Yo no venía a criticar... Eres hashtag Team Capitán América. Yo no vengo a criticar necesariamente, pero ¿no te acuerdas qué canción son después? Pero además, ¿la estabas escuchando suelta o era una playlist y luego sonó otra? Es que está muy escuetada. Claro, que sin claro, son todos dudas, ¿no? Si no aclaran... Mira, escúchame una cosa. ¿Quieres que ahora nos quedemos, pero ya tú y yo tranquilos? Porque es que si no esto se va a hacer muy largo. Yo me pongo página por página y te lo explico. Oye, Arturo, y si en la siguiente edición... Porque en la siguiente edición... Corrijo eso. Suprimes esa parte de la suprimes. O aclaras que le diste al reproducir de forma constante. Me puse en bucle. Mira, estoy convencido, porque tú no sabes, a la velocidad a la que yo ando, estoy convencido de que soy capaz de hacerme la Cuesta Moyano entera desde el principio de Steel Crash y hasta el final de Steel Crash. Lleno le cuadra. Y te digo, versión del concierto en Central Park. Cuesta abajo, tal vez sí. Que es bastante más larga. No, no, cuesta arriba. Arturo, mañana un vídeo grabándote eso. Mañana que no tengo nada que hacer, salvo aclarar aquí al hater. Tú solo dijiste Steel Crash, si es la versión de estudio normal, no te da... Pero ¿quién ha dejado pasar al gordo en pijama? Vamos a ver. Que no, que se puso esa canción y punto. Y tú lo compras y ya está. No, es que yo no me lo creo que se la pusiera tampoco. Javi. Javi siempre defiende al débil. Claro, sí, Javi siempre amigo. Siempre a tu lado, no te va a fallar nunca. Cuenta con mi escudo. Pero que me ha encantado el puto lindo. Que el emperador es el padre de rey y punto. Ya está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sagaz? Alguien que cuestione algo. Y lo que es que igual que era ahora, es un cerdo, no pasa nada. Lo que no os alegréis mucho es que ya hay que acostar a Juan, ¿vale? Hola. Bueno, yo voy a cambiar un poco el tono porque veo a ti un poco en el estado de cariño. Pero desde que nací, ¿eh? No te creas que... Entonces, a mí, y sé que no soy la única, me está resultando un libro muy emotivo. Vale. No solo por las desgracias, sino porque también, bueno, pues dentro de que cada uno tenemos nuestras propias listas, ¿no? Porque las mías no son las tuyas, ni las de nadie. Pero sí me estoy viendo muy reflejada y muy emocionada por el fondo, ¿no? Por la historia. Entonces te quiero dar las gracias, Arturo. Toma. Porque muchos, yo creo que estamos viendo que los raritos somos legión, ¿no? Y somos más de los que pensábamos. Y que no es tan raro ser un niño con vida interior y que hay cosas que te atraen más que lo que les atraen a todos los demás. Entonces, gracias por visibilizar a los raritos. ¡Olé, qué bonito! Guay, gracias. Pero, y es otra de las cosas que digo en el libro. Pero ahora no vale hacer una bandera de Yesu y Rari, ni hacer un himno, ni empezar a ponerse camisetas de somos mejores que los que no son raritos, ni nada de eso. O sea, también hablo mucho de que enseguida, en el momento que visibilizas, como tú dices, alguna cosa, hay gente que te saca una bandera y empieza a decir, ¡Venga, somos todos! Y de repente dices, no, ya no sois tan raros, ¿no? Es como esta gente que dice, no soy rara, soy dirección limitada en sus bios de Twitter y hay 50.000 que tienen la misma frase. Y dices, sí, eres... Claro, a eso me refiero, que nos pensábamos que estábamos solos, pero en realidad somos muchos robando libros a los vecinos. Pero está solo, pero seguís solos, seguís solos, no os unáis. Yo creo que está, ¿no? No, 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 aún hay espacio para un par de reivindicaciones. Vale, si yo es por Juan. Ahí te ves. Y levanta la mano otra persona. Hola. Hola. No sé si me... Ah, vale, creía que era como... que no se me veía. Bueno, lo de la cuesta de Moyano, entonces... Es que no me lo puedo creer. No, 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 perdón. Vamos a acabar con este tema, sí. La primera es un... que hace una queja a Rodrigo. Es que depende, yo creo que mucho del semáforo, ¿no? Una queja a Rodrigo. Para pasar del brillante a Tocha. No, pero... Fue por el lado de allá. No, pero... Yo hablo de la Costa Moyano. Desde que empieza la Costa Moyano... A ver, que esa parte ya es la última caseta. Yo sé... A mí me ha dicho que... Entonces, la pregunta que quería hacer... Arturo me ha dicho siempre, Arturo me ha dicho, dice... Yo no paso por la cuesta Moyano sin ponerme still crazy. Sí, yo creo que ahí dependes mucho de la sincronización del semáforo. Entonces, lo que ahí venía a hablar yo... Era... Pero acordaos que antes, en la cuesta de Moyano, ponía el tío vivo este que daba vueltas, que era como una especie de columpio, y eso a lo mejor te pudo... Me retrasa un poco. Te pudo haber retrasado. No, 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 por Dios. Te sale al muchacho ya. Contesta al muchacho, te ha hecho una pregunta. Te ha hecho una pregunta. Bueno, no, no se lo ha hecho, pero se lo va a hacer. Una queja para Rodrigo. ¡Oh! Sí, hombre. Ahora que... Tú verás dónde te metes. Ahora que... Que... Nada, el otro día aquí se hable por privado y me costó siete pavos a hablarle por privado porque tiene una aplicación que te cuesta dinero hablarle. Así que ahora voy a aprovechar para hablarle y decirle hola, Rodrigo. Sí, pero no te voy a dejar hacer la pregunta si no pones siete pavos aquí encima de la mesa. Por la chulería. Por la chulería. ¿Puedo dejar todo el suelto que llevo? En MyBoss este. Bueno, la pregunta es, ya que sois los cuatro magníficos, si tenéis pensado hacer un libro, los cuatro, sobre todos estos años... Yo. De... Perdón. Si tenéis pensado hacer un libro de los tres, sobre todos estos años de todopoderosos... Y firmar los cuatro. Y de... Y de... Y de los felices que nos habéis hecho. Es que creo que solo Arturo consideraría que es buena idea hacer eso, ¿no? Sí, nadie más. Sí, sobre todo porque en última instancia, al final, firmaríamos los cuatro, cobraríamos los cuatro y trabajaríamos, como siempre, dos. Eso es. Bueno, es la idea. Es el comentario más antipático que he oído en mi vida. O sea, que los demás no trabajamos. O sea, me metes en el mismo, en la misma cesta que Arturo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, Juan. Vale, Juan. Vale, vale, vale. Es el comentario más antipático, Javi, que me han hecho nunca, ¿eh? Pues aún tenemos tiempo para que alguien lo mejore. Vale, pues una última pregunta. Perfecto. Por favor, medítala bien. Tiene que ser nutritiva porque de alguna manera tiene que acabar recogiendo las inquietudes. Sí, y si es buena te doy siete pavos, tío. Rodrigo, yo tengo el regalo. ¿Qué prefieres? ¿La pregunta o el regalo? Claro, vas a traer un niño con flores. Claro. Muy bien. Vamos adelante. Eres el niño con flores, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿El niño con flores o la pregunta? A ver, ese señor ya... No, no, no hay que elegir, no hay que elegir. Ese señor ya está señalado y va a hacer su pregunta. Pero tal vez quieras interrumpirle tú. Dando antes un regalo. Pues yo lo que diga el director del programa, Arturo, hemos hecho una... Hombre, ahora voy a ser yo el director de los programas, ¿qué hacemos? Hemos hecho una apuestación entre los tres. Sí, sí, siete euros. Para eso quería yo cobrarle a ese. Vale, no es creíble que Javi haya puesto pasta. O sea, ya sé que... No es creíble que Javi haya puesto pasta. Rodrigo habrá dicho, Juan, esa idea es una mierda. ¿Qué me has comprado, Juan? Y hemos decidido entre todos, antes de venir hoy, los regalos que te íbamos a hacer. Porque es verdad que tú en la vida no has llegado a ninguna parte salvo a conocernos a nosotros. Efectivamente. Y como nosotros somos tu mayor triunfo... Sin duda. Para que veas lo mucho que te queremos y te conocemos... Qué veneno, manche, es acogolante, tío. Pero es que es... Te hemos comprado esto... No, pero se conocen de antes. Pero eso es verdad. Se tienen confianza. Para que veas que te conocemos y te apreciamos y que... Vale. Los principales gustos. Probablemente sea humor envuelto en papel de regalo. Esto va a ser risa seguro, ¿no? Seguro. Vale. Yo sé lo que hay. Lo abro. Yo sé lo que hay y... Es... Una bota. Recuerdo de España. Es muy bonito. No entiendo el chiste, pero está guay, pero me ha... Te he querido siempre igual. Una bota. Hace gracia. Hace gracia siempre. Y puño ahí. Siempre. Un torero. Se ve que... Que habéis hablado mucho, ¿eh? De qué le puede gustar, qué le puede hacer ilusión, pues... Bueno. Pues no puede ser más bonito. ¿Lo tenías? Pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Es verdad que mi libro es una sucesión de fracasos, tal, tal, tal. Pero lo he podido escribir precisamente porque ahora ya... Tengo amigos y aquí está la prueba. Gente que me quiere de verdad. Esta es la demostración, Arturo, de que siempre se puede llegar más bajo. Muchísimas gracias. Tu cierre de oro. Tu broche espléndido. Adelante. Bueno. Bueno, encantado. Me llegó el libro... Me llegó el libro viernes por la noche. Ya está en conversación de ascensor. Me llegó el libro viernes por la noche y dije, joder, qué guay. Un libro. Te llegó el libro. A ti te llegan los... Me llegó de Amazon y no estaba y lo recogí desde la vecina. Es verdad que Amazon no hay que pagar. No, no, es todo gratis. Seleccionas lo que te gusta y... Y llega un señor y te lo trae. Yo por lo menos yo no pago nada. Yo tengo mi casa llena de objetos y digo, joder. Y bueno, dije, joder, qué guay el libro de Arturo. Me he hecho unas risas y a los diez minutos estaba llorando en la cama, llamando a un amigo y ahí ya me pataste. Me quedé enganchado hasta que lo acabé, aprendiendo de música, aprendiendo de libros. ¿Te lo has leído esta noche? No, 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 me lo leí el viernes. Del viernes aquí. Ah, del viernes aquí. El viernes lloré y el doble... Y a este no le cuadra. A donde la cuesta, pues ya no le cuadra, tío. Ya no sé ni qué iba a decir. Estabas diciendo algo muy bonito y te hemos interrumpido. Era muy bonito que te esperaba muchísima risa y de repente te echaste a llorar. Y me reí. No, lloré mucho el viernes, pero muchísimo. Pero muchísimo. O sea, estaba agarrando a la cama y gritándole al amigo, cómprate el libro, por favor. ¿Pero estás bien ahora? Ahora estoy mejor. Por favor, ahí hay un vídeo... ¿Hay un beluche? Por favor. Pero mirar un sentimiento, lo reconoces como un sentimiento bello, como un sentimiento hermoso. Sí, un sentimiento de no esperar. Ya empezar con esa primera frase, que luego además en mitad del libro la apostilla, es que es importante cómo empiezas un libro. ¿Cómo es la primera frase? Voy a leerla. En un lugar de la mancha... Vamos a ver. Claro, que ahí estaba. Es cáncer con Arturo. Mira, por lo menos se me ha acertado el nombre. Sí, empieza así y digo, pues mira, ya solo puede mejorar. Cualquier chiste que meta después de esto va a entrar. Pero tú no eras acuario. ¿Arturo? Bueno, pues cualquier chiste no, ¿ves? Arturo, hasta nosotros, que te conocemos, te conocemos mejor ahora. Y nos preocupas. Gracias. ¿Te imaginas que le digo gracias por hacernos reír? Gracias por hacernos llevar. Qué horror, ¿no? Sí, sería terrible. Gracias por tus podcasts. Imaginais que digo... Anda, vámonos, que me suena. Solo lo hago por la sonrisa de un niño. O cualquier mierda de esas. Gracias a todos por venir y recordad que ahora Arturo firma los libros ahí, en una mesita. Muchísimas gracias por venir a todos. Enhorabuena por vuestro podcast. Gracias, gracias. Adiós. ¡Hala, firmar! ¡Foto, foto! Dale, dale. ¡Foto, foto!